Hola amigos, un placer estar de nuevo con vosotros aquí. Algunos me conocéis, otros no. Para aquellos que no me conocéis, deciros que me llamo José Luis, José Luis Núñez. En el momento actual soy el director de programas profesionales, es decir, las relaciones con vosotros, con los compañeros de la profesión médica. En este momento mi responsabilidad es no solamente España, es también para todo el sur de Europa, lo cual nos permite tener unos programas profesionales muy cohesionados y sobre todo en nuestra materia que nos compete en este caso, como es el cuidado oral, nos permite tener una visión muy amplia de lo que está pasando a lo largo de los mercados más cercanos, Italia o Grecia, y así nos permite tener unas muy buenas sinergias de colaboración. Estoy aquí para volver a invitaros a un hecho que ya se está convirtiendo en una tradición, yo lo llamaría casi casi una tradición, que es el simposión que Johnson organiza cada año en diferentes ciudades de España, depende de los años, seis, siete, nueve ciudades, simultáneamente, y que lo que busca es dar un momento de formación. Yo no diría que estamos intentando vender un producto, no diría que estamos intentando decir que nuestro producto es mejor que otros, lo que estamos intentando es convencer y hablar con el sector profesional de forma que entiendan la importancia de la salud periodontal. Y no solo desde el punto de vista de tratamiento, que evidentemente es algo que nos preocupa, sino desde el punto de vista de prevención. Son unas charlas, creo que muy didácticas, que a todos en general nos dan una gran satisfacción, porque cada año hay más gente que asiste, y yo lo único que quiero deciros es que este año vamos a repetir la prevención, la periodontitis, no tiene que ocurrir, hay que prevenirla, adelante con ello, formémonos, tratemos a nuestros pacientes, y oye, adelante, os espero como todos los años, una vez más, todos juntos, dentro de unos cuantos días. Muchas gracias.